Y sobre este mismo tema, hoy nos llegaron otras fotografías nuevas, por cierto, pero esta vez ya lleva más la atención porque se trata de Chonchocorito. Este interno que usted ve en pantalla, supuestamente está recluido en el penal, en el régimen cerrado de Chonchocorito. Supuestamente, como se puede observar, vive muy bien, según la denuncia que nos hacen las personas que nos han enviado esta fotografía. Dice que este es el responsable de las 35 personas que murieron en lo que sucedió hace 13 años atrás, o hace 3 años atrás, perdón, en el penal de Palma Sola. Son los lujos y las ventajas que tienen algunos internos en el penal de Palma Sola. Esto es en el régimen cerrado, Chonchocorito, donde supuestamente todo tiene que ser regulado y lo que está prohibido es prohibido y lo que no se puede permitir también. Pero, sin embargo, acá podemos ver que este interno goza de muchos privilegios. Ahí está, es el interno del PC3, lo llaman Erland Arteaga Parada, alias el 3030. Así le dicen a este señor, Erland Arteaga Parada, alias el 3030 Chichi. Supuestamente así lo apodan y estas fotografías nos las han hecho llegar porque hay mucha gente que ha denunciado los abusos que comete este hombre. Dice que esta persona es una persona muy violenta, abusiva y cobra, escuche bien, cobra por el derecho de piso a los internos que llegan a este recinto carcelario, al régimen cerrado de Chonchocorito. Es abusivo con los demás internos, dice. Está en el régimen cerrado, dice. Por favor, hagan algo. Porque las autoridades policiales no hacen nada porque ellos son quienes les permiten todos los lujos y las ventajas que tiene este interno que está recluido en Chonchocorrito, en el bloque Adice. Ahí está. Nosotros se las mostramos porque así nos llegaron esta fotografía. Dice que vive con su mujer y su familia entera y todos los días, los fines de semana, toman whisky, como se puede observar, en la fotografía. Tienen celulares y todos los objetos de lujo que puede tener uno afuera. Dice, como si no estuviera preso. Manda en el penal de Chonchocorito, dice. La denuncia que hacen las personas que nos han enviado. Erlan Arteaga es un hombre supuestamente de este señor y goza de todos los privilegios que ningún interno debe gozar. Dice que tiene lavadora, electrodoméstico, dividir. Todo, todo lo que usted se puede imaginar lo tiene este señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!